Bueno chicos y chicas ya queda poquito para ese remake de Final Fantasy 7 Bueno poquito exactamente poquito depende de lo que considere cada uno poquito Pero si que es cierto que al menos ya tenemos conocimiento de la existencia de ese remake que tantos años hemos estado pidiendo a gritos Y la verdad es que con el remake de Final Fantasy 7 pues que ya es una realidad confirmada por Square Enix En desarrollo los seguidores del mítico juego de rol japonés de la era de Playstation se van a entusiasmar con un vídeo como este que vemos Un vídeo casero de un fan que desde luego levanta ese espíritu nostálgico de los diferentes jugadores Se llama Clemens Mourir quien se ha encargado de rediseñar la casa de uno de los personajes más importantes de Final Fantasy 7 Aeris Que se ve en el primer disco de juego cuando viajas con Cloud a los suburbios Utilizando en esta ocasión el motor gráfico Unreal Engine 4 de Epic Games se ha conseguido recrear de este modo la casa Impresionante desde luego hay que decir que el Unreal Engine 4 es de descarga gratuita para desarrolladores Y en este caso esta recreación incluye las tres zonas exteriores de la casa y hasta el punto de guardado donde se encuentra en este caso en la puerta Lo podemos ver ahí con ese interrogante dando vueltas Desde luego es increíble la recreación que han hecho y esto nos da una ligera idea de lo que podríamos llegar a ver en ese remake de Final Fantasy 7 Y es que fijaos si ya se levanta bueno ese espíritu ese hype por el título tan solo con ver una imagen como esta Imaginaos lo que puede llegar a ser el remake completo de Final Fantasy 7 Hay que recalcar que esta imagen no pertenece a ese remake pero vamos está muy muy lograda desde luego ¡Suscríbete al canal!